Buenos días. Desde Asset Transporte se ha realizado una carta abierta a la ciudadanía, a la prensa, medios de comunicación y al gobierno. Después de haber enviado escritos, e-mails, notas de comunicación a diferentes medios y a diferentes entidades políticas y no tener ningún tipo de respuesta. Dado esta actitud y esta pasividad por parte de todos aquellos que han recibido estas notificaciones, Asset Transporte ha decidido hacer una carta abierta y publicarla desde muchos medios, desde todo tipo de redes sociales y a través de muchas voces y una de ellas es la mía. A mí ya me conocéis, soy Tony Cornella y soy simplemente un afiliado más de Asset. Carta abierta a la sociedad, los medios de comunicación y al gobierno. Una sociedad crece si toda ella se desarrolla y tiene beneficios sobre todo de los esfuerzos que realiza para que el sistema funcione. Es decir, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena porque somos parte de un engranaje que hace funcionar un todo. No voy a desmerecer ningún oficio porque hoy día prácticamente cualquier trabajo físico o manual está infravalorado. Pero me voy a centrar en el oficio que nosotros conocemos, el oficio de conductor. Para todos los oficios hay unas normas sociales ilegalmente aceptadas a respetar. El estatuto de los trabajadores, así lo dice, 8 horas de trabajo diarias, 40 semanales con sus descansos o entre 1.700 y 1.800 horas anuales. Todo lo que sobrepase de estos límites debe ser pagado o compensado para dignificar el esfuerzo y el trabajo. En el trabajo de conductor, en muchos casos, se consideran trabajadores desplazados porque evidentemente el conducir un vehículo ya sea para el transporte de pasajeros como el de mercancías desde un simple automóvil hasta los grandes camiones o autocares supone un desplazamiento a veces durante todo el día, a veces durante muchos días o incluso semanas. El problema es que al realizar este tipo de trabajo fuera de un lugar fijo fábrica, tienda, local, taller, edificio público, etc. no tienen, en la mayoría de los casos, ningún control horario por lo que las horas realizadas superan diariamente más del 50% de lo establecido por la ley. Aquí viene el llamamiento a la sociedad. Desde Asset Transporte pedimos a que los medios de comunicación hagan lo que tienen que hacer y se impliquen en investigar y denunciar el fraude real en el que este oficio existe realizado hacia la sociedad, la sanidad, hacienda y el Estado en general es decir, el fraude que le están haciendo a usted. Exactamente igual al Estado que investigue, denuncie, condene y retire los títulos de transportistas a todos los que no cumplan con la ley como tiene que ser. Desde Asset Transporte una pequeña y nueva asociación que aspira a convertirse en la voz de los trabajadores del transporte como un sindicato independiente y hasta la fecha es así nos ofrecemos a aportar toda la información necesaria y a colaborar en todo lo que ustedes necesiten y me refiero sobre todo a los medios de comunicación y a los ministros o inspectores de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social para acabar con el fraude económico a los trabajadores, al Estado y a la sociedad en general la semiesclavitud del oficio para acabar con la semiesclavitud del oficio conseguir el reconocimiento profesional el de sus enfermedades profesionales y por consiguiente los coeficientes reductores para una jubilación anticipada esperamos respuesta de los ministerios implicados de los medios de comunicación y en general de toda la sociedad necesitamos esa respuesta porque damas y caballeros ustedes votarían a cualquier fuerza política que cuando estos vídeos corran y lo sepa toda la sociedad sigan permitiendo que esto ocurra ustedes les votarían para acabar bueno y finalizamos la carta diciendo que una sociedad es tan respetable como lo son sus habitantes y si no hay dignificación de alguna de sus partes es toda la sociedad la que pierde su dignidad saludos y buenos días